Panu, ¿quedá la caja? ¿Habéis quedado el C8? Sí, sí, sí. Va, silencio. Os colocamos el 31 para el 32. ¡Shhh! Andrés. Os colocamos el 31 para el 32. Os colocamos el 31 para el 32. ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Gracias! ¿Me podemos enseñar? Atrápalos. Consiste los mismos equipos que estáis divididos. Vamos a poner un aro en cada campo. Y el juego consiste en, mediante pases, llevar el balón al lado del juego contrario. Fácil, ¿no? Pues, eso es un punto. El jugador, el balón hay que dejarlo en el aro dentro. El jugador que lo deje dentro puede conseguir más puntos en la portería. Vemos los dos pontos en los altos del larguero y a los lados de la portería. Si derribamos con el balón un cono del larguero, sumamos un punto más. O sea, obtendréis dos puntos en ese ataque. Y si conseguimos meter un aro dentro de lo que hay allí, que está en el cono, son dos puntos. O sea, obtendréis tres puntos en ese ataque. Y aquí, ¿quién? Sí. Hago una pelota dentro del aro, no tienes que dejarlo. Igual, no solo para tirar o no. No. Ahí, esas tarotas no son del juego. Son solo para tirar. La zona desde la que se tira es de la línea del barrio, ¿vale? Solo simplemente mensual. No, hay que derribar los conos de los largueros. ¿Ves los conos de los largueros? Bueno, tienes que derribar con el balón. Y los de los laterales, enfrentar con el aro. ¿Vale? ¿En otro balón diferente? ¿Vale? 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 ¿Todo claro? Un balón solo, ¿no? Hay que robarlo, ¿no? Y un balón. ¿Y si te toca, no pasa nada? No, nada, nada. Con balón. Bien. Claro. No va a faltar a nadie, ¿no? ¿Qué? Yo creo que no. Va a ser. La regla. Una regla que, con el balón, no podemos correr. ¿Vale? Con el balón. ¿Vale? ¿Vale? Voy a poner los aro rápido. ¿Y cuándo podemos descargar a los dos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ponga el balón en los aros? ¿Vale? ¿Vale? ¿Todo claro? Lanzamos a los balones, Carlos. A la esquina, por favor. Este balón es el que vale. ¿De qué? ¿De qué? Uno. ¿De qué? 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 No, lo voy a poner ahora. Se llama atrápalo, ¿no? Atrápalo. Va. Dale este balón. ¡Vale! ¡Vale! Para ellos... ¡Vale! Para ellos... Es cuando lo ayudó... ¡Vale! Pald schle... Se llama al reduced... Los mol genes... ¡Noslí... Leam- Buenos zumos lujos... Yosluya... El final que trabaje... El final de segmentado... Eo todos... ... Es 원os hay quienes acuerdan. ¡Pedro, ven moviéndome la cámara para donde vayas! ¡Pedro, ven! 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 ¡Gracias! 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 Déjame Pedro, yo te voy a liberar. ¡Viva el... Aquí viene, viene. ¡Histlos! 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 ¡Histlos pila, ivez! ¡Histli... ¡Iván, échate para atrás, Iván, Iván! Víctor, ¿estás bien? 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 ¡Eso es un ritmo! ¡Hola, mira! ¡Increíble! ¡Muchadien! ¡Gracias! ¡Eso es el ritmo! ¡Eso es el ritmo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bien! ¡Aquí está Đián! ¡Gol! ¡Sis! ¡Bien, por los otros! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Eso es el ritmo! ¡Eso es el ritmo! ¡Ah! ¡Veis! ¡Veis! ¡Gol! ¡Veis! 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 ¡Gracias! 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 ¡Porque va a ser onnerlos! ¡Porque voy a tener! ¡Gracias! ¡O Andrea! Calo, 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 calo. Sobre todo para la puntuación, venga. Ha ganado este juego 8-5 sin petos. Y la puntuación global... Por tanto, hay que decir que soy un poquito malo derribando los conos, ¿vale? Y ahora en el global del juego... Entonces, en el global del juego, ¿cómo ha quedado? O sea, en el global, 99 puntos el equipo sin petos. Y 20, 40, 50, 60. Y 72 el equipo con petos. Era el 2, equipo con petos era el 2, ¿no? Y además recoger el material. Venga, recoger el material. Una semana más, Clemente Tingana. Si es un tramposo. Va a pisar...